hola a todos bienvenidos a este vídeo especial del canal de tuve el dragón dorado en este caso voy a hacer ambos en la apertura la apertura de la caja de cartón porque la caja interna no vamos a abrir pero sí que vamos a verla de una nueva referencia que ha sacado Heberman en este caso Hobbycrash la empresa que se encarga de la reedición de Heberman y concretamente esta referencia la 70271G en 1G se refiere a la primera generación de regimiento paracadista británico una pieza que siempre me ha encantado que me ha gustado en este caso en una versión inédita eso es va a morir también para que lo puedan ver correctamente esto es una invitación que nos han enviado también para figurama la cuarta edición que tiene lugar el 18 de noviembre en madrid aquí está la gente que participa y esta caja que estáis viendo es una caja inédita que nunca llegó a salir está basada en el en el paracadista inglés si recordáis un puente demasiado lejano esa película tan maravillosa de la segunda guerra mundial pues se refiere a la operación marques garden esa película en la que los paracadistas ingresen intenta capturar una serie de puentes que al final sale en un completo desastre bueno pues la escenografía el personaje que representa aquí lo estáis viendo en este caso es Heberman para aquellos que no conozcáis Heberman es una figura de los años 70 y 80 que actualmente se está reeditando basada en la figura Achon Joy perdón Achon Joy es una versión francesa y el fijaros el prototipo y la escenografía que es la que va a estar basada en la caja en este caso regimiento o paracadista la figura que trae la caja es de primera generación de hecho son mis preferidas el efecto de la cara para que no conozcáis Heberman el efecto del pelo y de la cara especialmente realista fue un boom en sus años cuando salió la chaqueta de camuflaje en este caso con cremallera el cinturón con hebilla pantalón de color verde oliva y las botas con cordones como veis es una figura muy realista pero probablemente aparte de la figura que es de mucha calidad lo que más complementa lo que más ha atrae de la colección de Heberman son los complementos en este caso estáis viendo una linterna la gorra de color marrón esta es la esto que está aquí es la el pañuelo que llevan al cuello el machete el fusil el fusil color marrón y color negro estas son las polainas que van en el en el en la parte baja del pantalón el col junto con la con la funda y la cartuchera hay la brújula que me ha pasado que es una una pieza especialmente bonita Heberman es una una colección que está basada como digo en la figura de G. Joy americano que es la la figura que saca Hasbro en el año 64 y basada netamente en la figura de la segunda guerra mundial es una figura de corte bélico tiene una gran parte dedicada a la parte militar otra parte a la aventura pero probablemente la la parte bélica dedicada a las uniformes militares es de la que más de la que más éxito tuvo entre los niños en desde que salió en Estados Unidos y luego se extendió al resto del mundo a Francia a Reino Unido a España incluso a Japón hay que decir que las figuras de corte militar hoy en día están muy anotadas de hecho no hay figuras como tales que representen ejércitos reales salvo figuras vintage como la que estáis viendo esta que está aquí tengo que decir que me encanta esta esta caja creo que se puede se puede quitar para que veáis la parte posterior en la que viene una representación esta es el logo de Hebermann original con barba con pelo este es el logo que se utiliza actualmente en la reedición este es el helicóptero junto con el piloto de helicóptero una pieza especialmente bonita el comandante de tanque junto con un tanque orientado que no está a escala mucho más pequeño de lo que debería y figuras en este caso de acción veis con un mortero la Zodia con una pieza especialmente bonita en este caso también con una radio y con una amputadora veis que es de corte bélico puro y duro esto como digo hoy en día está muy denostado y no hay juguetes para niños de corte militar como esto que hubo en los años 60 y 70 salvo ediciones como esta para los que ya hemos crecido y que tenemos ya una mente que ya está deformada y que ya no hay forma de enderezarlas es decir que en este caso me gustaría encontrar una boina roja porque la boina que yo recuerdo de la película de la película Un puente demasiado lejano eran con boinas de color rojo granate y esa boina me gusta especialmente vamos esta boina es bonita, es preciosa pero como digo me gustaría encontrar una de color rojo para tenerla alternándola no sé si Aston Man, Aston Man creo que no sacó la boina roja pero Aston Man puede que la tenga así que voy a ver si la busco si alguien ve este vídeo y tiene más información pues le agradecería que me la dieran no acabamos el vídeo porque esta figura ya la sacó Hobby Crash pero en una edición en caja más pequeña de hecho esa la abrí y podéis ver vamos a ponerla de pie porque si la ponemos de pie se verá incluso mejor un momentito a ver si lo que ponemos de pie ahí va aquí veis la figura se cae la voy a intentar voy a abrir un poco las piernas eso es esta es la figura de segunda generación veis que la cara es diferente de hecho a mi me gusta mucho más la cara de la primera generación que es esta veis que hay diferencia bueno en este caso fue de segunda generación esta es la boina con la insignia de paracaidistas como digo me gustaría encontrar esta misma boina pero en color rojo granate creo que Aston Man si que la tenía este es el pañuelo que lo hemos visto en la caja las chaquetas que como diferencia creo que esta lleva corchete y es un poco diferente a esta que es más larga y que lo que lleva es una cremallera veis lo pongo al lado uno de otro hay cierta diferencia esta va con corchete y es más corta creo y esta es sin corchete con cremallera no es más corta o al menos sí un poquito la cremallera corchete y también el cinturón es diferente aquí y aquí tengo que decir que en cuanto a cinturones me gusta más este cinturón este siempre me ha gustado más ahí está el col con la funda el rifle que es el mismo y las polainas que lleva en la en la en la parte baja del pantalón que es esto que está aquí abajo es esto que hay que ponerse y las botas son idénticas con cordones si no me equivoco son las mismas los pongo una al lado de otro son dos figuras netamente militares muy parecidas pero con alguna diferencia una es un muñeco de segunda generación la otra un muñeco de primera generación en este caso lo que he hecho es abrir la caja pequeña que la he abierto y he sacado la figura al completo pero esta caja me la voy a quedar tal cual esta no la voy a abrir esta caja es especialmente bonita me gusta mucho como queda de hecho yo creo que las cajas grandes creo que prácticamente ninguna las estoy abriendo estoy abriendo las cajas que son pequeñas y las que vienen en en tubo tipo caja de tabaco ¿no? como se decía que así que son fáciles fáciles de abrir bueno pues mi opinión sobre esta figura es que realmente es una auténtica maravilla soy una un enamorado de las figuras clásicas de Heberman de Joey de H.O.S. Mann en este caso concretamente de Heberman esta es una de mis favoritas el paracadista Ingrid probablemente por la escenografía y las películas tengo un especial recuerdo de esta figura como digo me gustaría encontrar la gorra de color rojo granate para que fuera más parecido a la de las películas que yo recuerdo mantengo una en caja que es la que estáis viendo y la otra fuera de caja ¿merece la pena estas figuras? teniendo en cuenta que son caras creo que esta figura en caja me ha costado 95 euros me ha gasto de envío se han ido a 102 por ahí no es barato no es una edición barata ni mucho menos pero también es verdad que son ediciones limitadas y que al cabo del año no hay muchas unidades sacan a lo mejor pues 3-4 modelos y de ahí pues tú eliges los que te gustan yo suelo elegir los modelos clásicos aquellos modelos de modelos dedicados a la a la segunda guerra mundial los bélicos también los modelos de aventura me gustan bastante hasta ahora creo que no ha habido ningún modelo del oeste falta la línea oeste y de ahí probablemente el cowboy y el séptimo de caballería sean dos grandes dos grandes piezas que nos falten y dentro de los militares pues por ejemplo nos falta el el oficial alemán que esa pieza cuando salga va a volar el soldado australiano que tampoco tampoco ha salido que yo recuerde y de civiles aventura por ejemplo los buzos o los hombres ranas supongo que poco a poco esas piezas irán saliendo junto con otras que sean de nueva creación ¿vale? bueno pues una línea preciosa de mi infancia Heberman que actualmente tiene una reedición de muchísima calidad yo voy haciendo la colección tengo gran parte ya de la colección que ha sacado no todo pero tengo una gran parte de lo que ha sacado y en este caso mantendré uno fuera de caja y otro en caja pues espero que el vídeo os haya gustado cualquier comentario me lo podéis dejar abajo en la parte de comentario dale un like si te gusta el canal y tenemos que suscribirse al canal también ¿vale? es completamente gratis no cuesta nada y verás vídeos como este un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!